Este día me vine hasta la laguna de Apastepeque. ¿La quieres conocer? Entonces, vamos a verla. Bienvenidos a la laguna de Apastepeque. A mi les invitamos por acá a Arda Alfaro Clareño, ubicado en la laguna de Apastepeque, donde les esperamos con rica comida. He probado diferentes tipos de platillos. Una quesadilla con un rico café. No digo lamentablemente, hemos llegado al final de ese recorrido, pero la invitación está hecha para que usted lo pueda visitar en familia y probar unos platillos exquisitos. En el video, crees ahí más.